Antes de dormir, escucha lo que Dios hoy tiene para decirte, no me demoro. Hoy te dice en Filipenses 4.6, por nada estéis afanosos, sino que todas vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, con toda oración, ruego y con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy te dice el Señor, no tienes por qué estar preocupándote. Si hay puertas que se han cerrado, es porque yo las he cerrado para llevarte a una puerta más grande, a una asignación mayor, a algo que tengo preparado para ti, a mi propósito en tu vida, porque tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos, mis pensamientos para ti son perfectos. Gracias por la persona que se quedó. Dios te dice en Isaías 43.2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Te dice el Señor, no importa la situación que estés atravesando, hoy quiero hacerte recordar que estoy contigo, para librarte, para ayudarte, para darte fuerzas, te dice el Señor. Deja de poner tu mirada en la tormenta, en tu situación, en la enfermedad, y pon tu mirada sobre mí, porque yo tengo el total control de tu vida, y pronto te voy a sacar de esa situación en la que te encuentras, porque yo soy tu libertador, porque yo soy tu ayudador, te dice el Señor. Señor, yo voy a darte la victoria.